¡Suscríbete al canal! Que también tenéis disponible para dispositivos móviles. Aquí podéis ver la interfaz visual de Opera GX para dispositivos móviles. Muy fluida, muy compacta, muy práctica. Control absoluto tanto de CPU como de memoria RAM como de ancho de banda que estáis utilizando. Podemos limitar el ancho de banda que consume nuestro navegador Opera GX simplemente activando este limitador de aquí y estableciendo el límite. Algo similar podemos hacer también con la cantidad de RAM que consume simplemente desplazando la barrita que aparece justo debajo del gráfico. Por último también podemos establecer un límite sobre la cantidad de CPU que queremos que consuma nuestro Opera GX. Como podéis ver con la barrita de abajo también lo podríamos hacer tranquilamente. Aquí podemos ver la comparativa de uso de RAM, de CPU, tanto de Opera GX como de Google Chrome. Acceso directo e integración de las páginas más importantes como son el caso por ejemplo de Twitch, WhatsApp, Telegram, TikTok, Instagram, Twitter, etc. Y por supuesto también integración directa con Discord como podéis ver aquí delante. Un navegador que lo tiene todo. Por supuesto la posibilidad de importar todo lo que tuvieses de otros navegadores. También podrías utilizar extensiones de otros navegadores. No lo dudes, descarga ya Opera GX debajo del vídeo. Os dejo el enlace en la descripción. El mejor navegador para gamers. Pyrexia All Will Be One. La nueva colección orientada al universo de nueva Pyrexia. Bueno, de Pyrexia, perdón. Y hoy vamos a repasar las mejores cartas de la nueva Pyrexia que es una colección que salió ya por 2011. Y también las mejores cartas Pyrexianas en general de la historia. Así que tenemos un vídeo muy interesante. Un top 10 de esos que tanto gustan, de esos que tanto os molan. Y en el cual vamos a repasar esas 10 mejores cartas de la historia Pyrexianas. Pero especialmente enfocándonos como digo a la nueva Pyrexia que fue la Pyrexia del 2011. Aunque Pyrexia existía de antes en Magic. Y ahora va a salir el mes que viene a finales de enero. Tenemos esta Pyrexia All Will Be One. La nueva colección de este universo. Así que de este plano, mejor dicho, Pyrexia. Bueno, entonces vamos a ello, vamos a ello. Y comenzamos, como no podía ser de otra manera, con el Snorn Gran Cenobita. Una criatura para reanimar del cementerio o para poner en juego directamente. Porque tiene un coste muy alto que es coste 7. Pero su efecto es brutal. En todos los formatos en los que está disponible ha visto juego siempre. Y bueno, por 7 de mana es un 4-7 vigilancia. Pero lo importante es lo que pone debajo. Le da más 2, más 2 a tus criaturas. Pero le da menos 2, menos 2 a las del rival. Por tanto, hay muchos mazos que sencillamente ya no pueden jugar más. Porque todas sus criaturas al entrar en juego directamente mueren. Porque no aguantan más de 2. Así que en el puesto número 10 comenzamos muy fuerte. Nueva Pyrexia. Tenemos a el Snorn Gran Cenobita. Que por cierto, el Snorn es la imagen de la nueva colección de Pyrexia. All will be one. Es complicado de decir en español. A ver cuándo sabemos, a ver cuándo nos dicen el título en español de la colección. Porque aún no lo conocemos. Bueno, vamos con la carta número 9. Con el top número 9 tenemos en el puesto número 9. He decidido colocar al Arrasador Pyrexiano por 4 manas negros. Es un 5-5 arrolla. O sea, realmente empezamos fuerte. Pero lo mejor viene después. Siempre que una fuente haga daño al Arrasador Pyrexiano. El controlador de esa fuente. O sea, si el rival le hace daño con un bloqueo. Con un hechizo de daño directo. Con cualquier cosa. El controlador de esa fuente sacrifica esa misma cantidad de permanentes. O sea, es mejor no tocar este Arrasador Pyrexiano. Que por cierto, está en Magic Arena. Porque salió en una antología histórica. Así que es una carta que aunque es del 2011 y no debería estar en Magic Arena. Sí que está. Porque específicamente la sacaron para Magic Arena. Bueno, pues Arrasador Pyrexiano. Top 9 mejores cartas Pyrexianas de la historia. Carta de nueva Pyrexia. Pero dame si la calidad de la imagen. Por cierto, no es la perfecta. Pero es que no he encontrado en español mejor calidad de imagen. En inglés sí. En inglés se encuentra mejor calidad de imagen. Pero en español no. Y quería que lo vices un poquito en español. Salvo por la siguiente carta. Que es nuestro top número 8. Y no la he encontrado en español con buena calidad. Así que la vais a tener que ver en inglés. Y es el primo hermano del Arrasador Pyrexiano. Y no es de nueva Pyrexia. Nos vamos al legado de Urza. Pyrexian Negator. El negador Pyrexiano. Antes hemos visto el... Iba a decir obliterador. El Arrasador Pyrexiano. Que es el Pyrexian Obliterator. Y ahora vemos el Pyrexian Negator. El negador Pyrexiano. Que es el que salió en la colección Legado de Urza. Destino de Urza. Perdón. La del Matraz es Destino de Urza. Y la siguiente era Legado de Urza. Que es la del Martillito. Bueno, pues esta colección que salió en 1999. Hace ya muchos, muchos años. Y era muy parecido. Decís. Ah, bueno, pues este cuesta menos. Cuesta 3. Y ni siquiera es cuádruple mana negro. Este cuesta 2 incoloros. O bueno, 2 manas genéricos mejor dicho. Y un mana negro. Y es un 5-5 arroya. Por 3 de mana. Bueno, esta criatura cuando salió rompió Magic totalmente. Porque en aquella época. En aquellos primeros años de Magic. Las criaturas no eran tan poderosas como hoy en día. No era habitual que por 5 de mana tuvieses un 6-6. O por 4 un 5-5. O cosas del estilo. Y este era. No por 4 un 5-5. Era por 3. Un 5-5. Que además arroya. O sea, absolutamente desproporcionado. Pero su habilidad en lugar de ser una ventaja. Para nosotros es una desventaja brutal. Siempre que recibe daño. Sacrificas un permanente por cada daño que ha recibido. O sea, es justo lo contrario que el Arrasador Pyrexiano. Que el Pyrexian Obliterator que hemos visto antes. Lo que pasa es que en estos años en estándar teníamos ni más ni menos que el Dark Ritual. El Ritual Siniestro. Por un mana negro da 3. Entonces la gente en estándar podía hacer mana. Ritual Negador Pyrexiano de primer turno. Toma un 5-5 arroya. Y diréis, bueno, si el rival te lo puede bloquear o tiene hechizos de daño directo. Esto te arruina la partida porque vas a tener que sacrificar el Negador Pyrexiano. Las tierras, todo, ¿no? Vale. ¿Qué es lo que pasa? Que el Negador Pyrexiano era especialmente salvajemente brutal. Porque de primer turno un 5-5 arroya contra mazos. Que no tuviesen hechizos de daño directo. Que son la mayoría. A ver, sinceramente. Los hechizos de daño directo están reservados prácticamente para el color rojo. Únicamente, ¿no? Entonces, si no juegas contra rojo. El Negador Pyrexiano era absolutamente salvaje. Y además, si no tenías bloqueadores. O el rival te iba matando a los bloqueadores. El Negador Pyrexiano te comía. O sea, era brutal. Increíble, ¿no? De hecho, el Negador Pyrexiano, aparte de que se jugaba de base en multitud de mazos. Por esa sinergia, como digo, con el Dar Ritual. Con el Ritual Siniestro. Que permitía jugarlo en primer turno. En estándar. Los mazos de control lo llevaban incluso de banquillo. Los mazos de control se metían de banquillo Negador Pyrexiano contra otros mazos de control. Bueno, incluso mazos agresivos contra mazos de control. O sea, es decir. Siempre que jugases contra control. O mazos que no tuviesen hechizos de daño directo. El Negador Pyrexiano era solamente 3 de mana. Un 5-5 arroya. Que además, podías jugar de primer turno con Ritual Siniestro. Con Dar Ritual. O sea, que lo teníamos todo. Luego es una criatura que se jugó durante muchos años en muchos tipos de mazos. No sé si a Deodis se seguirá jugando en Vintage o en Legacy. En los formatos más antiguos. Porque estoy totalmente desconectado de ellos. Pero desde luego, una de las mejores cartas de la Extra de Magic. Una de las mejores criaturas que dejó al mismísimo Yuzhan Jin. A la altura del Betún Top 8 para este Negador Pyrexiano. Vamos a por el puesto número 7. Donde tenemos el Gutshot. El golpe al vientre. Ya volvemos a New Pyrexia. Y de hecho, en este Top 10 solamente vamos a salir de Nueva Pyrexia una vez. Con el Negador Pyrexiano que hemos visto en la ocasión anterior. Luego nos vamos ya a centrar en Pyrexia todo el rato. En Nueva Pyrexia, mejor dicho. Y por cierto, todas las cartas de este Top de aquí en adelante. Ya os aviso que van a tener Maná Pyrexiano en su coste. Este Maná de aquí tan especial. Las tres primeras cartas. Top 10, Top 9, Top 8. Os he querido poner cartas que no tuviesen Maná Pyrexiano. Que fuesen normales. Y de hecho, una de ellas que fuese de fuera. De Nueva Pyrexia. Todas las cartas de este Top 10 van a ser de Nueva Pyrexia. Y todas las cartas de este Top 10 van a ser de Maná Pyrexiano. Excepto, como decía, estas tres primeras de aquí. Y bueno, pues el Gutshot. ¿Por qué es tan buena esta carta? Si por un Maná hace un punto de daño. Diréis, pues no es para tanto. A cualquier criatura o jugador. Pues mira, la gracia de esto es que es un hechizo que se puede jugar gratis. Y los hechizos que se pueden jugar gratis siempre, 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 siempre rompen Magic. No sé qué pasa con ellos, pero siempre son buenísimos. Y este es uno de los casos, ¿vale? Sencillamente pensad que sí, la carta no es demasiado buena, pero la puedes jugar gratis. Y hay multitud de cartas en Magic que dicen, siempre que lances un hechizo, siempre que lances un instantáneo, siempre que lances un conjuro o lo que sea. Entonces, este es un hechizo que puedes jugar gratis. Y si tienes cuatro golpes al vientre en el mazo y otras cartas que también tienen Maná Pyrexiano en su coste. A lo mejor puedes lanzar gratis cuatro, cinco, seis, siete, ocho hechizos en un mismo turno. Lo cual potencia otras cartas y es con lo que ganas. O sea, realmente el golpe al vientre en sí mismo no es muy bueno, efectivamente. Solamente hace un daño. Lo que lo hace bueno y a muchas otras cartas Pyrexianas que vamos a ver después es que se pueden jugar gratis. Simplemente, en lugar de pagar el Maná Rojo de su Maná Pyrexiano, puedes pagarlo con dos vidas directamente. O sea, gratis pagando vidas. Ya pago dos vidas, sí, pero qué más me das si te gano en el primer turno, ¿no? Vale, he perdido diez vidas el primer turno, pero te he ganado en el primer turno con un combo que tengo brutal. Pues golpe al vientre es una de esas cartas que entra en este tipo de mazos. Y hay otras cartas de este estilo que vamos a ver a continuación. Así que puesto número 7 para golpe al vientre, Gat Shot. Vamos a por el puesto número 6, donde he decidido colocar el Desmembrar, que es, bueno, otra carta parecida. Esta no se puede jugar tan gratis porque cuesta doble Maná Pyrexiano negro. O sea, son cuatro vidas, que son muchas. No es como antes que eran dos vidas, estas son cuatro vidas. Y además un Maná genérico adicional obligatorio. Y da menos 5, menos 5. Seguramente el Desmembrar en líneas generales se ha jugado más que el Gat Shot. Y por cierto, una cosa que no he mencionado, diréis, solo hace un daño, sí, sí, pero se puede jugar en cualquier mazo. No importa que no lleves rojo. Y este es otro problema de estas cartas. Esta carta es roja, se paga con Maná rojo, pero se puede pagar solo con vidas. Es decir, lo podrías jugar en un mazo mono verde o mono blanco. Y lo mismo pasa con el Desmembrar. Y por eso el Desmembrar ha visto mucho más juego incluso que el Gat Shot. Porque el Desmembrar, por un Maná genérico cualquiera, el que tú quieras, y cuatro vidas, lo puedes meter en cualquier tipo de mazo. Un mazo verde, un mazo blanco, un mazo azul, que normalmente son colores que no tienen un removal tan eficiente o tan bueno. O el rojo incluso. Podrían meter a Desmembrar simplemente pagando cuatro vidas. Y diréis, bueno, ¿son cuatro vidas? ¿son muchas? Sí, pero generalmente lo vas a utilizar para una jugada que te va a dar la partida y no te va a importar perder esas cuatro vidas porque tienes 20, ¿sabes? O sea, las vidas son un recurso, hay que usarlo. Bueno, pues da menos, 5 menos 5 una criatura hasta el final del turno. O sea, vas prácticamente por un solo Maná, puede matar cualquier criatura prácticamente del juego. Por ejemplo, esos pirexianos que hemos visto antes, el Negador y el Arrasador, los matas con un Desmembrar por un solo Maná. Y has pagado cuatro vidas, pero te has ahorrado muchísimas vidas que te iban a quitar esas criaturas, ¿no? Y además lo que digo, al ser Maná pirexiano es una carta que es prácticamente gratis y encima la puedes meter en cualquier color. Por eso, top número 6 para el Desmembrar, el Desmembrar, uno de los mejores removeros de la historia de Magic. Vamos a por el puesto número 5, puesto en el cual he decidido colocar la Extracción Quirúrgica. Bueno, Surgical Extraction. Por un Maná negro, entre comillas, porque es pirexiano, es decir, otra carta que puedes meter en cualquier mazo y que además, al igual que el Gatshot, puedes jugar completamente gratis simplemente pagando dos vidas. Entonces, ¿veis? Está mal. El Maná pirexiano fue un error, de hecho. De hecho, no se ha hablado mucho de esto últimamente, ni en la historia de Magic se ha hablado demasiado, pero el Nueva Pirexia, esta colección, la del año 2011 que estábamos comentando antes de Pirexia, la primera colección que tuvimos totalmente orientada a Pirexia, rompió Magic. Rompió Magic por muchísimas cartas. De hecho, las que hemos visto hasta ahora están rotísimas. El Negador pirexiano, que aunque era de unos años antes, también rompió Magic. Y este tipo de cartas pirexianas de Maná pirexiano también brutales, ¿no? Esta lo que dice es, eliges una carta objetivo de un cementerio que no sea una carta de tierra básica y buscas en el cementerio mano y mazo de su propietario cualquier cantidad de cartas con el nombre de esa carta y las exilias. Es como decir, ah, vale, que tú ganas la partida con esa carta que tienes en el cementerio, pues mira, ya no ganas la partida. Eso para empezar. Luego, además, otras opciones, ¿no? Que juegas reanimator y vas a reanimar esa criatura gigante que tienes en el cementerio, pues mira, en respuesta te la exilió ella y todas las copias que tengas en todas. O sea, la estación quirúrgica es realmente bestial contra cementerios, contra combos, contra cartas específicas y es gratis de jugar porque solamente cuesta un mana negro pirexiano que puedes pagar con dos vidas y en cualquier color. ¿Entendéis? Esto te cargas Magic. Te cargas Magic porque ya, con todas estas cartas que hemos visto, las puedes jugar en blanco, en azul, en verde, en rojo, colores que no deberían tener acceso a, a lo mejor, a poder matar criaturas, a poder exiliar cosas de los cementerios, porque hay un equilibrio muy, muy, muy importante en Magic y es que cada color hace sus cosas, cada color hace sus movidas. Y si lo cambias, cambias el equilibrio del juego, ¿no? Pues este tipo de cartas rompieron mucho el equilibrio del juego y realmente no fueron buenas para el juego, pero son muy buenas en sí mismas, ¿no? Así que creo que era el top número 5, como os he dicho, ¿verdad? La extracción quirúrgica. Vamos a por el puesto número 4. No, perdonadme. Eh, eh, eh. No sé qué he hecho, he desordenado las cartas, pero no importa. Puesto número 4 y aquí ya empieza a venir lo más fuerte. Vaina de nacimiento, Birding Pod. Por tres manas genéricos. En realidad el mana que puedes pagar con cualquier color se llama genérico, aunque muchas veces decimos incoloro. Tres manas genéricos y un mana verde pirexiano, por tanto, es otra carta que puedes jugar en cualquier color, porque aunque sea verde la puedes jugar en rojo, en azul, en lo que quieras, ¿no? Bueno, por cuatro de mana o tres, entre comillas, tenemos un artefacto que pagando dos, que puede ser un mana verde genérico, o sea, un mana verde, perdón, o sencillamente dos vidas si lo prefieres y un mana genérico, la giras. Sacrificas una criatura cualquiera y, o sea, tienes que sacrificar una criatura, pero no importa, porque los mazos estos están rotísimos. O sea, esta carta está prohibida, está prohibida en modern, rompió modern completamente. Simplemente la juegas, un mazo de bichos, de muchos bichos, con mucha recursividad y con combos entre esos bichos, por cierto, os advierto. Busca en tu mazo una, es que siempre voy a decir mazo, nunca voy a decir biblioteca, una carta de criatura con coste de mana convertido igual a uno más el coste de la carta sacrificada. O sea, si sacrificas una criatura de coste uno, te puedes buscar una carta de coste dos. Si te sacrificas una de coste dos, buscas una de coste tres. Y la pones en juego directamente, habilidad que solamente puedes activar como conjuro. Entonces esta carta se puede jugar, por ejemplo, con aceleradoras de mana, mana elfo de Yanuar o mana ave del paraíso. Y haces vaina de nacimiento, birding pot de segundo turno, porque pagas tres manas genéricos y dos vidas. Y ya en el tercer turno empiezas a activar esto ya. Bien, a ver, sacrifico el elfo de Yanuar, sacrifico lo de coste dos, sacrifico lo de coste tres. Y además daba lugar no solamente a que tuvieses en el mazo una copia de cada criatura buena. Te metes una criatura que hace cada cosa, ¿vale? Una criatura que mata criaturas, una criatura que un poco debe... O simplemente criaturas que entre sí montan el combo. Y la propia vaina de nacimiento te las busca y te las pone en juego. Esta carta, como digo, en su estándar creo recordar que en el estándar no destacó demasiado. Porque quizás en estándar la cantidad de criaturas accesibles era más pequeña y era más difícil hacer el loco con ella. Pero en Modern sí, en Modern estuvo súper mega rotísima hasta que la acabaron prohibiendo, para que veáis, ¿no? Así que he puesto número cuatro de mejores cartas pirexianas de la historia para la vaina de nacimiento. Y bueno, llegamos al podio. Las mejores cartas de pirexia de la historia. Las tres van a ser de nueva pirexia, os adelanto. Y las tres van a ser además con mana pirexiana, también os adelanto. Cosa que ya adelanté hace un buen ratito. Y vamos a por ese podio y vamos a por las tres mejores de ellas. En el puesto número tres tenemos ni más ni menos que la sonda gitáxica, leído en español, tal cual. La Gitaxian Probe, que es una carta que se puede jugar gratis. ¿Veis? El problema como el Gatshot. Hay alguna carta más de este estilo que no he incluido. De hecho, hay una que es verde, que no he incluido en el top 10, que da más dos más dos a una que otro adjetivo por un mana verde pirexiano. Entonces se puede jugar gratis en cualquier mazo, que también se ha jugado muchísimo, muchísimo. Pero es que no me cabía en el top 10, así que la he dejado fuera, os lo aviso. Y tenemos la sonda gitáxica por un mana azul pirexiano. Es decir, la puedes jugar gratis y la puedes jugar en cualquier mazo simplemente pagando dos vidas. Y es lo que decía del peligro de los hechizos gratis. Miras la mano del jugador objetivo, o sea, le miras la mano al rival porque mirarte la tuya es un poco tonto. Y robas una carta y diréis, bueno, ¿y qué haces con esto? O sea, simplemente la juegas y robas una carta. Efectivamente, lo que os estaba comentando antes, los mazos que quieren jugar muchas cartas, ya tienes una carta que no te ha costado mana, la has jugado y has robado otra. Y puedes seguir con el círculo de seguir jugando cartas. Y además le ves la mano al rival, lo cual puede ser importantísimo, especialmente en mazos de combo o en mazos de control. Bueno, en cualquier mazo, qué narices. Bueno, pues top 3, medalla de bronce para la tercera mejor carta pirexiana de la historia de Magic. Os aviso, diréis, si no os parece tan buena, a nadie le pareció tan buena al principio. Os advierto, ¿vale? La gente dijo, ah, pues mira, bien, la puedes jugar gratis. Pues vale, bien, pero poco a poco fue ganando enteros, poco a poco se fue jugando cada vez más, hasta que al final todos los mazos, todos jugaban 4. ¿Por qué? Porque no cuesta nada. Mi mazo mono rojo agresivo, me meto 4 sondas de estas, porque pagar 2 vidas a un mazo mono rojo agresivo no importa, y además le miro la mano al rival y robo otra carta automáticamente. Mi mazo mono blanco de encantamientos, pues lo mismo, pago 2 viditas, pero le doy la mano al rival y la cambio por otra carta. Al final lo que ocurrió es que la sonda gitáxica se jugaba 4x en todos los mazos que existían en todos los formatos. Total, que al final esta carta, para que veáis lo buena que es, estaba prohibida. Está prohibida en Modern, está prohibida en Legacy y está restringida a una sola copia en Vintage. ¿A la que ahora os parece un poco mejor? Bueno, hay que jugarla y hay que ver lo que pasó con los metajuegos por culpa de esta carta y que todo el mundo jugaba cartas gratis todo el rato en todos los mazos. Así que, top número 3 para la sonda gitáxica. Vamos a por el puesto número 2, puesto número 2, media de plata para tropieza mental, mental misstep, por un mana azul, otra vez pirexiano, o sea, es una carta que se puede jugar gratis y contraresta el hechizo objetivo con coste de mana convertido de 1. Solamente contraresta cartas de coste 1, Iris, precisamente contraresta cartas de coste 1, sí, pero vuelvo a lo de antes, las contraresta gratis y además la puedes jugar en cualquier color. O sea, un mazo mono rojo agresivo puede estar contrarestando cartas del rival. Los formatos más antiguos tienen muchas cartas muy poderosas de coste 1, hablamos de modem, legacy, vintage sobre todo, ¿vale? Y es donde al final, pues dices, pues el tropieza mental, el mental misstep, pasó lo mismo. Al principio, pues no parecía muy bueno, pero empezamos a jugar muchas copias, además me acuerdo perfectamente, en mi círculo de amigos hubo una época, justo cuando salió esta colección, que estábamos muy intensitos jugando a Magic, ¿vale? Y quedábamos muchas noches entre semana para testear, para testear serios. Fue una de las épocas en las que así obtuve buenos resultados en Magic y tal. Bueno, pues quedábamos para testear seriamente y salió esta colección y aún no teníamos la carta esta. Además me acuerdo que empezó como a 1€ y luego subió a 2, a 3, a 4, a 5, a 6€ cada copia, o sea, una locura. Fue subiendo como escalada a una velocidad increíble. Jugábamos con parches y tal y empezamos a probar, venga, voy a meterme un par de tropiezo mental, voy a meterme el 4. Y luego al final todos empezamos a meter cada vez más tropiezos mentales y al final lo que ocurre es que cuanto más se juega el tropiezo mental, más quieres jugar el tropiezo mental para contrarrestar el del rival. Al final era un mazo mono verde de criaturas que hacía tropiezo mental al rival y el rival te respondía con otro y tú respondías con otro. Y era, ya solamente todas las partidas eran tirar y tirar tropiezos mentales, mental missteps todo el rato. Y esto pasó en todos los formatos en los que la carta era legal. Quizás en estándar pasó menos, quizás pasó menos en estándar porque en estándar hay menos cartas importantes de coste 1 y tiene menos sentido. Pero en los formatos un poquito más antiguos, Modern, Legacy, Vintage, es que era plagado. Y al final esta carta, si no os parece muy buena, a mucha gente no le pareció tan buena al principio. Aunque esta sí pareció bastante mejor que la Gitaxian Pro que hemos visto antes. Desde el principio sí pareció un poquito mejor, pero no tanto como acabó siendo. Y para demostrarlo, acabó. Prohibida en Modern, prohibida en Legacy, restringida a una sola copia en Vintage. O sea, una carta mega rotísima que rompió Magic, totalmente un error. El Mana Pirexiano fue un error gravísimo y rompió Magic, pero como pocas colecciones lo han roto en la historia, y creo que se habla poco de lo rota que estaba Nueva Pirexia. Bueno, vamos a por el puesto número 1 de la colección, top 1 de este repaso a las mejores cartas de Pirexia de la historia, Pirexianas de la historia. Y bueno, debo reconocer que os he troleado, que os he engañado, porque os dije que no iba a haber más cartas que no fuesen de Nueva Pirexia, os dije que no iba a haber más cartas que no fuesen de Mana Pirexiano, pero era para daros la sorpresa con mi top 1, troleíto, lo siento, pero tenía que hacerlo, y es ni más ni menos que el Pirexian Dreadnought, que por un Mana era un 12-12, salió en Espejismo, Mirage, año 1996, y es una carta que voló la cabeza de la gente por su texto. No la he encontrado en español con una buena calidad de imagen, así que os la voy a leer, o sea, os la voy a traducir directamente, pues alguien no entiende bien lo que pone ahí en inglés. Entonces, por un Mana era un 12-12 Arroya, o sea, las dos veces ya has ganado de primer turno la juegas, ¿vale? Pero tiene una grandísima pega. Cuando entra en juego, tienes que sacrificar criaturas hasta sumar fuerza 12. Así que, o tienes criaturas hasta sumar fuerza 12, o tienes que sacrificar el propio Pirexian Dreadnought y se muere. Así que no servía para nada. Este acorazado Pirexiano era una criatura absolutamente inútil y malísima, y que no valía para nadie. Cisbalintos, porque las he puesto en el top 1 de mejores cartas Pirexians de la historia. Primero, por el pedazo de dibujo que tiene y el estilo de la carta visual, que es alucinante esta imagen, me parece. Me ponen los pelos de punta a ver estas cartas antiguas, de verdad, os lo juro. Segundo, por lo que supuso en su momento del shock mental de por uno un 12-12. Y tercero, porque cuando salieron cartas que contrarrestaban habilidades bien, de forma barata y eficiente, esta carta, este acorazado Pirexiano, este Pirexian Dreadnought, se convirtió en todo un baluarte en auténtica win condition en muchísimos mazos. Y es por el Stifle, el reprimir, que por un mana azul contraestaba una habilidad activada o disparada. La habilidad del Pirexian Dreadnought es disparada, así que hacías por un mana Pirexian Dreadnought 12-12 a roya, y por otro mana Stifle a su habilidad. No tienes que sacrificar la criatura, no tienes que sacrificar criaturas hasta fuerza 12, y ya tienes un 12-12 por un mana. Y de hecho yo ese mazo lo tenía en Legacy hace muchos años, y me gustaba mucho, lo disfrutaba muchísimo, y era muy bueno y ganaba muchísimas partidas, porque además también llevaba, creo que llevaba también el trompo adivinador del Sensei, Sensei's Divining Top, la peonza, el trompo, vamos, y también el counter, era un countertop, vamos, la counterbalance, ya sé que doy mucho asco, lo siento, pero era así. Y poco tiempo después, la Illusionary Mask recibió también un cambio en su texto, un cambio de reglas que permitía jugar el Pirexian Dreadnought sin tener que sacrificar criaturas hasta sumar 12 de fuerza, de modo que se unía a Stifle a reprimir para el combo. Y con esto terminamos el top, espero que os haya gustado, espero que hayáis disfrutado de este top de mejores cartas Pirexianas de la historia, perdón por el trollito final, pero tenía que hacerlo. Así que, bueno, nada más, espero que el vídeo os haya gustado, nos vemos en el siguiente, muchas gracias, hasta luego. ¡Gracias!